Amiguitos aquí en un quillo, amiguitos aquí en un quillo, me falta el cuchillo, sí, vamos todos, va. Dale que nos están filmando, dale, a cantar. Otra vez, otra vez, va. Es el capitán Poca. Y ahora, palmitas, palmas. Por acá, por acá. Olé, 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 olé. Venimos todos juntos desde lejos para contar un cuento. Venimos todos juntos desde lejos para contar un cuento. Sí, soy el capitán Poca. Y el grumetito, y a los tres a cantar. Eso es, todos juntos, con más ganas. Eso es, otra vez, dale, va. Y la última, bien fuerte, va. Amiguitos, no se olviden del amor. ¡Feliz Día del Niño, Jorge Newbery! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Feliz Día del Niño!